Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar en todo el lugar donde voy, están ustedes, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significa pertenecer hoy, esta noche, a esta edición número 64? No, la verdad que espectacular. Una fiesta que año a año mejora. Felicitar al Intendente, en su nombre a todos los organizadores, al Club Estudiante, a todos los que ponen un poquito para que esta fiesta sea lo que es, a los sponsors, por supuesto, que colaboran. Y el principal homenaje es a nuestros productores, yo la siento como un homenaje a nuestros abuelos que vinieron a estas tierras y empezaron a trabajar el maní, a los productores agropecuarios, a quienes le ponen valor agregado al maní, y a todos los que directa o indirectamente están vinculados a la producción agropecuaria, principalmente a los productores de maní, fletes, camiones, industrias, trabajadores, la UATRE, todos, esta fiesta es un homenaje para esa gente. Así que, no más que felicitar al Intendente por todo lo que ha hecho. Habló recién un poquito de la ayuda, ¿no? De lo que tiene que ver con los sponsors y todo eso. ¿El gobierno ayudó también para, colaboró, ¿no? Para esta edición. Sí, por supuesto. El gobierno provincial, además de impulsar y estar presente en todo lo que son las obras públicas de la ciudad, también ha colaborado para esta fiesta. En este caso, el Ministerio de Gobierno, colaborando con la suma de 150.000 pesos. El Ministerio de Agricultura, también colaborando. No sé el mundo porque está el ministro por ahí. Y también, por supuesto, las entidades del gobierno, la Agencia Córdoba Cultura, Bancor. Dijo del trabajo mancomunado, recién. Lotería de Córdoba también. Todos tratando de colaborar con el municipio que ha hecho un esfuerzo enorme para hacer una fiesta de este nivel, que es espectacular y que, bueno, permite que no solamente... Representa también, ¿no? A nivel nacional e internacional también, ¿no? Sí, por supuesto. Con artistas de primer nivel, que no solamente genera una vidriera a la ciudad, en la región, sino a toda la provincia de Córdoba. Y me parece que es muy acertada la decisión del intendente. Bien. ¿El mensaje, entonces, en esta nueva edición? Darle un mensaje de esperanza a nuestra gente, a nuestros productores, a todos los vecinos de la ciudad y de la región, que sigan empujando, que más allá de momentos difíciles que se está pasando, nosotros miramos con mucha expectativa el futuro y que hay un gobierno provincial, encabezado por Juan y Chiaretti, que va a impulsar el trabajo, va a sostener los programas sociales y va a trabajar codo a codo con todos los municipios y comunes para que Córdoba siga progresando. Hablando de Córdoba, ¿no? La última pregunta. ¿Seguimos siendo Córdoba una provincia privilegiada? Córdoba es fruto del esfuerzo de su gente. No sé si privilegiado o no. Córdoba es nuestros productores, nuestros comerciantes, nuestros trabajadores. Un gobierno que administra los recursos que son de todos, con mucha austeridad, con mucho compromiso, tratando de que llegue el progreso acá al rincón de Córdoba. Usted conoce mejor todo lo que ha hecho el gobernador Juan y Chiaretti. Y trabajando en equipo con los intendentes, con los jefes comunales, para que en cada lugar haya un testimonio a nuestro gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.